Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí un vídeo gameplay de Marvel Avengers que he decidido traeroslo para enseñaros varias cosas. Para empezar, para enseñaros cómo es el juego y cómo es el gameplay de Iron Man, porque es el héroe al que vamos a estar utilizando. También para enseñaros cómo es el nivel de dificultad más alto del juego, que es en el nivel en el que vamos a estar jugando, que es extremadamente difícil, pero extremadamente difícil. Estoy por debajo del nivel al que debería jugar, pero bueno, igual luego si subo más levels no es tan difícil, pero al menos ahora mismo es extremadamente difícil. También para enseñaros cómo son las misiones multijugador, aunque en este caso voy a jugar solo, voy a jugar solo con un equipo de la inteligencia artificial, porque ahora mismo el multijugador funciona como el ojete, no funciona bien en la beta, ¿vale? El multijugador. Y también hay varias misiones de estas multijugadoras, hay algunas que son cortas de matar a muchos enemigos, y hay otras que son largas de mapa más grande y que tienen varias fases la misión, ¿no? Entonces en este gameplay yo os voy a enseñar estas más largas y yo os traeré gameplays con otros héroes trayéndoos las misiones más cortas, pero bueno, quería enseñaros este conjunto de cosas. Así que vamos dentro con la misión, chicos, espero que os guste, vamos para allá. Bueno, aviso que seguramente este vídeo estará fuertemente editado, porque lo más probable es que palme muchas, muchas, muchas veces, ¿vale? Si mueres, te pueden resucitar tus compañeros hasta un máximo de tres veces, y entonces si mueres de nuevo, pues vuelves al punto de control anterior, por así decirlo, ¿vale? No te penalizan mucho por morir tampoco en este juego, pero bueno, simplemente tienes que volver atrás un poco, y ya está. Nos vamos a ir, podría explorar un poco el mapa y encontrar como enemigos por la zona, encontrar algunos cofres por aquí, ¿veis? Me están apareciendo enemigos allá al fondo, pero nosotros vamos a ir directos a por la misión, ¿vale? Voy a ir directo, y voy a pasar de explorar un poco el mapa, pero por aquí podría explorar y encontrar algunas cosas, bueno. Iron Man, con este Iron Man me lo tengo subido, que tengo como láseres a distancia, por así decirlo. Epa. Y aparte también tengo como unos láseres. Vamos a intentar destruir... Me he de cargar a estos tíos que veis aquí con las calaveras encima, ¿vale? Voy a intentarme primero tumbar las torretas esas, que si no luego serán un coñazo. A esta distancia, perfecto. Vamos a ir para allá. Venga, que empiece la fiesta, locos. Vamos a reventar aquí a Melee. Y a la que se me acumulen muchos, utilizaré el Hulkbuster, que es el especial de Iron Man, que te pones como... Es el superfinal de Iron Man. Tienes varios cuadros de habilidades, ¿vale? Esta no es como la única habilidad que hay, sino que hay varias, pero en la beta solo te dejan tener un árbol de habilidades, ¿vale? Y el superfinal es el Hulkbuster, que es lo que vais a ver ahora. Vamos a meternos. Mirar, mirar, mirar. Me he de cargar a todos estos tíos, ¿eh? Ya veréis que son durísimos, ¿eh? Con el Hulkbuster soy como medio inmortal. O sea, te pueden hacer daño, pero si te matan se te acaba el Hulkbuster, digamos, que también tiene un límite de tiempo. Pero aquí se me han juntado todos, me voy a poner a reventar los locos. Vamos a darles... Pa, 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 en todo el careto. Los tenemos aturdidos. Ahora, esto que pone triángulos redondes, que los podría ejecutar. Les podría hacer una ejecución que les quitaría bastante vida, ¿vale? Pero ahora mismo no... Con el Hulkbuster no puedes hacerlo eso. Mira, mira. ¡Pum! Estos tíos tienen una armadura azul que primero se las de romper y una vez se la rompes, los puedes reventar, por así decirlo. Hasta que no se la rompas nada. Vamos a hacer el ataque triángulo, que me encanta. ¡Pam! Es muy vasto. Es como llevar a Hulk realmente esto. Ha caído uno de mis compañeros. Ojo con los tíos estos de lila, que pegan muy duro. Vamos a meterles el rayo de fotones, que es una de mis habilidades. Ojo con este, que no me pegue. ¡Bam! ¡Bam! Vamos a ponernos a usar estos láseres. Los compañeros van cayendo, pero ya entre ellos se resucitan, más o menos. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Que estoy a punto de palmar, ¿eh? ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Curre! 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 ¡Saldá ahí! ¿Dónde hay curaciones? Mira, aquí tengo a este loco. Vamos a pegarle. ¡Hostia! Mirad qué hostia, ¿eh? Me ha sacado media barra de vida ese misil teleirigido que me lleva persiguiendo. Y me lo han disparado hace horas. Tíos. Una vida fuera, tíos. Me lo han disparado hace horas ese misil teleirigido. Es una locura a veces la dificultad que tiene este juego. Es un puto desfase. Mira, esto es una ejecución. No solo tienen barra de vida, sino que aparte tienen como una barra de resistencia. Coño, tío, que me mandan misiles desde todos putos lados, ¿eh? Es que son los putos lilas estos, ¿eh? Hay que acabar con ellos lo primero porque... ¡Ojo! Es un puto desfase, loco. ¡Madre de Dios! ¡Ojo! ¡Woohoo! Vamos a ejecutar. Ejecutar es muy clave, tíos. Porque no solo les haces mucho daño, sino que cuando ejecutas recuperas algo de vida. Y aparte de eso, digamos que eres invulnerable mientras haces la ejecución. Cosa que te ayuda muchísimo a sobrevivir. ¡Uf, hijo de puta! Bueno, ese ya está muerto. Ya veis que son unos sacos de carne a veces. Vamos a ver si puedo. ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! ¡Uf! ¡Uf! Déjame salir de ahí, por Dios. ¡Uf! Chavales, que cada hostia que te pegan duele muchísimo, ¿eh? Tenemos un compañero muerto por aquí. Mira, mira. Vamos a intentarlo revivir. ¡Baja, coño! Si te pones encima, se reviven solos, ¿vale? Básicamente. Venga. Mira, ahí tenemos un sitio de curación. ¡Tío! Rómpelo. ¡Joder! ¡Uah! Es que vaya hostias. Malditos robots estos de aquí arriba. Ejecución, ejecución. ¡Ah, mierda! Lo he matado. Ojo con estos. Los escudos estos tienes que hacer ataques específicos para romperlos. Hay ataques que rompen escudos y no le haces nada. Venga, coño. ¡Uf! Vamos, hemos superado esta fase. Pero me queda una vida solo. Una vida para todo lo que me queda hacer todavía es una locura. Es imposible que lo consiga morir, seguro. Pero bueno, si nos vuelven al punto anterior de control, como ya hemos superado esta fase, pues ya está bien. ¡Uf! ¡Qué duro, eh, tíos! ¡Puta locura! Y ahora se viene algo muy jodido. Aquí muero seguro. Lo bueno es que cuando vuelvo al punto de control volveré a tener mis tres vidas. Esta misión ya me la he hecho, así que ya sé un poco a qué de estar atento. Por ejemplo, ahora se irán esos escudos. Y me cargo esas torres así bien rápido, porque si no... Van a ser un coñazo luego. Bien, bien, bien. Torres fuera. Estas torres son un coñazo, si no... Me he de estar en el punto de este azul, ¿vale? Para superar esta misión. Si os fijáis, a la izquierda tengo una barra que pone Avengers y más. Pues si estoy en el punto azul, la barra de Avengers sube. Y eso hace que... Que, digamos, ganemos la misión. Hemos de hackear, digamos. Es como que estamos hackeando. Y para eso hemos de estar en el punto de ese azul. Hemos de tener algún héroe, al menos, en el punto azul. Uf, qué locura. Estos ataques de láseres son la polla, tíos. Venga, venga. Mola mucho. Iron Man es una pasada de jugarlo realmente. Es un personaje que no se me da especialmente bien a mí por... Los personajes a distancia a mí nunca se me suelen dar bien en los videojuegos. Pero la verdad es que hay que decir que es un pasote. ¡Woohoo! ¡Cómo molan estos combitos! Ojo, que hemos de tener a alguien aquí dentro, ¿eh? Es un pasote, tío, el Iron Man. Obvio que tengo la habilidad del láser. Vamos a aprovecharla. Voy a ponerme aquí. Vamos a meterle el láser a alguien. ¡Toma en el careto, cabrón! ¡Woohoo! Hola, ¿quién me está dando vaya láser? ¿Quién coño me ha mandado ese láser? Vamos a coger vida. Que son estas cosillas de por aquí. ¿Quién coño me ha mandado ese láser? Estoy flipando que no esté muriendo, ¿eh? Aún. Deben ser esos robots de ahí, de mierda. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Vaya combo! ¡Oh, me he quedado una vida! He muerto solo una vez. Vale, vale. Pensaba que había muerto dos. Vaya combo. Ya veis cómo se me han fregado toda la vida en un momento, ¿eh? Una puta locura, tíos, el daño que te hacen. Ojo, ojo, que se me friegan otra vez. Guau, que es durísimo este bicho. Vida, 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 vida. Coño. Medicinas. ¡Oh, han hackeado ellos el sistema, tíos! ¡Oh, por no estar en el punto azul! Vale, tíos, han venido los chungos. Otra vez. Tengo el Hulkbuster, así que vamos a aprovecharlo. Porque esta zona acaba de venir todo el ejército y está chunguísimo. Ya lo tenemos pirateado casi. Ahora hemos de aguantar como unos champions aquí. Ahora es spamear este ataque. El ataque del triángulo es una locura, tío. Con el Hulkbuster. Te puedes hacer así. Golpeas en área. Haces un huevo de vida a Tocristo. Los aturdes. Mira, mira, mira. Me encantó este ataque del Hulkbuster, tío. Te puedes ahí a reventar a Tocristo. Y encima, como te mueves, les cuesta bastante darte. Tiene más ataques, obviamente. Pero ahora mismo, prefiero spamear esto. Pero tiene estos ataques que van bien para golpear en área también. Pero es que como esto, no hay nada. Hemos conseguido piratearlo, tíos. Ahora hemos de acabar con los enemigos y ya está. Pa, 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 pa. Vale, se me acabó el Hulkbuster. Pero no os preocupéis, chicos. Tengo aquí mis otras dos habilidades. Una es esta. Mira, este está listo para ejecución. Vamos a acabarlo de ejecutar del todo. Ah, perfecto. Ejecución para este también. Vete a tu casa. Vamos, lo hemos conseguido. Uf. Los ultimates son muy clave. El Hulkbuster del Iron Man es una puta locura de fuerte, tío. Porque revientas mientras lo haces y puedes tanquear. No solo es que hagas mucho daño y sea muy efectivo. Sino que aparte te permite tanquear durante mucho rato y estar seguro, tío. Y no estar sufriendo todo el rato. Vamos a coger el ascensor. Curioso que cojan un ascensor teniendo a Hulk. Es que seguramente podría romper todas las paredes. Pero vale, vamos en ascensor. Nice. Vamos a esperar. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Estos son los cuatro personajes que tenemos en la beta de momento. Viuda Negra, Kamala, que es la mujer elástica. Hulk y Iron Man. Si no me equivoco, por ahí aparece una torreta. Que me la he jugado antes. Ah, pues no. Ojo, que hay torretas por aquí de mierda. Ah, no. Son estos mierdas de aquí. Vamos a acabar con ellos. Que los voladores, si no, te están haciendo daño a distancia. No sabes ni dónde te atacan. Y pueden llegar a ser muy molestos. Igual que los robots estos de los cojones. Por cierto, no puedes disparar eternamente con Iron Man. ¿Veis que tengo una barra? Debajo de mi vida, ¿veis que tengo como una barra amarilla? Esos son mis disparos, por así decirlo. O sea, son mis especiales. Uf, si te quedas sin, se te acaba y tienes que esperar a que se te regenere pasivamente. ¿Dónde hay más enemigos? Ejecución. ¡Juga! Después de esto hay una tercera sala, que sería la última. Donde tenemos que proteger unos puntos de control. Ahora lo veréis. Lástima porque en esta misión no hay como... Bueno, igual había cofres secretos al principio. Hay cofres por el mapa, que puedes ir a explorar. Pero a veces hay sitios con puzles y cofres secretos que puedes conseguir. Y si superas los puzles y tal, estaría bien ver uno. Así os lo enseñaría. Pero bueno, cuando se haga el review del juego ya os lo estaré enseñando ahí. Para que veáis cómo va. Este juego tiene loot, ¿vale? También tiene árbol de habilidades. Que puedes ir aprendiendo habilidades distintas a medida que progresas. Y tiene loot que va progresando. Y la verdad es que los dos sistemas están muy bien. El sistema de loot me mola. Ya os haré un review del juego y os iré explicando todo eso. Cuando se me acabe la experiencia de la beta. Me esperará hacer el review a que no pueda jugar más la beta. Así mientras está disponible la beta cerrada puedo aprovecharla. El juego sale el 4 de septiembre, por eso, por cierto. Y a lo largo de todo agosto vais a tener betas. Betas abiertas para jugar también. Hice un vídeo hablando del tema, así que echarle un vistazo si os interesa. Vale, sí, estos ahora son los puntos de control, ¿vale? ¿Veis que pone por ahí C? No sé, ¿veis que hay una C ahí? Eso es que hay que coger esos puntos de control. Los he de controlar yo. Si los controla AIM, estoy jodido. Vale, los he de tener yo controlados. Vale, este ya lo tengo controlado. Este ya es mío. Voy a limpiar antes a los enemigos de aquí. Para que no me lo pillen. Si no, que luego me lo robarán. Si no, el combo me ha hecho, ¿no? ¡Oh, me ha matado! Quería hacerle el parry. En este juego tienes un parry. Y he apretado el R2 equivocado. ¡Ay, me ha vuelto a matar! ¡What the fuck! Vale, pues vamos para allá. Vamos a otra vez. A ver si esta vez no la lío. No me empano. Es que hay un parry en este juego. ¿Veis estos ataques que son como amarillos? Puedes parryarlos. Con el R2 y los aturdes. Lo que me ha apretado... Me ha equivocado y he apretado el R2 en vez de R2. Vamos a acabar con estos robotillos molestos. Ojo, alguien me está apuntando con este rayo. ¿Quién me ha lanzado este pedazo de rayo? ¿Quién ha sido el motherfucker? Pobre, me ha quitado un media barra el puto. Vale, ojo porque ahí tienen... Han pillado este. Vamos a recuperarlo. ¿Este es mío ya? No, todavía no. Poco falta. ¡Ojo con eso! Vale, hemos de ir a por ese cabrón de ahí. Que si se pone duro, no va a hacer puta gracia. Vamos a hacerle el rayito. ¿Dónde estás, loco? ¡Bum! ¡Oh, mierda! ¡Joder! ¡Puto Hulk! ¡Me lo has movido, cabrón! Mira, ejecución. ¡Bam! Con las ejecuciones no los matas, ¿eh? Simplemente les quitas mucha vida. ¡Uf! Un poco ha faltado ahí. ¡Oh! ¡Casi muero! ¡Uf! ¡Uf! ¡Murió! Dame vida. ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Vaya rayos, tío! Son un desfase estos ataques de rayo. No sé quién me los está lanzando, los robots esos. ¡Qué ida de olla! ¡Qué ida de olla! Vamos a coger A. Antes de que nos jodan. ¡Hijo puta! ¿Quién me ha dado? Puto robot de estos pesado. ¡Uf! Estos ataques los puedo parrear. Lo que pasa es que nunca tengo reflejos. Eso, dame vida ahí. Ahí me han pillado el rojo. ¡Hostia, hijo de puta! Bueno, un momento en pirateo. Vamos ganando. Vamos a ejecutar. Vamos a matarlo porque estos hijos de puta... Uf, ojo con ese ataque. Venga, a la mierda, cabrón. Vamos a pillar esta terminal. Antes de que nos pirateen ellos. Como veis, esto no solo es matar enemigos, sino que muchas veces hay misiones con puntos de control. Que de hecho son las que más me molan a mí. Me falta el C ahora. Vamos a pillar el C rápido. Si los tenemos todos. Uf, y parecen nuevos enemigos encima cada puta vez. Vale, los tenemos todos. Ojo que está pirateando ese cabrón. Ejecución por aquí, veo. ¡Pam! Cada vez que veo una ejecución es rollo, vamos. Vale, vamos a acabar con ellos. Vaya Rayaco o Hulkbuster, loco. Venga, lo tengo. Uf, cuando veo el Hulkbuster también me hace una... Me da una felicidad, tío. ¿Por qué rollo? Venga, soy inmortal. Jodidamente inmortal. ¡Qué cabrón! Toma, comete esto. Pa, 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 pa. ¡Pam! Ya está, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Vamos, lo hemos pirateado. ¡Uf! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vale, tengo que ir para allá. Vamos a ir con el Hulkbuster, ya que todavía me dura. Lo bueno es que el Hulkbuster, si se acaba el combate, no se te quita, ¿sabes? No lo vas perdiendo. Eso está bien, porque si no ahora lo estaría perdiendo inútilmente, ¿sabes? ¡Ah, sí que lo he perdido! Por bocas, lol. Pues pensaba que no lo perdías. Otro ascensor. Curioso. ¿Qué pasa, Hulk? A ver a dónde nos llevan ahora. Pues a Iron Man mola mucho, tíos. Os diría que es el héroe más divertido que he jugado hasta ahora. Porque tiene mucha variabilidad. Con sus ataques melee, a distancia, varios tipos de... Los láseres. Y encima puedes equiparle cohetes también, que yo no los he desbloqueado aún. Debería haber un cofre con equipo cerca, eso está bien. Es verdad, esta misión cuando la he jugado se me ha encallado. Se me ha crasheado. El único crasheo que he tenido jugando a la beta. Y ha sido a medio completar esta misión y la he dejado a medias. Es verdad, por eso el rollo. ¿Esto qué coño es? Pensaba que la misión acababa ya. Y no, no, es simplemente que me había crasheado la última vez. Cabrones, putos drones. Como la Iron Man, encima volando en el suelo. Está muy bien, tiene mucha variabilidad. Pues no sé qué me encontraré ahora. Qué largas son estas misiones, eh. Estas son de las largas. Y joder, son muy largas. Muy, muy largas. Es como un raideo a un dungeon. No me hagas coger otro ascensor, eh, cabrón. Uf. Ven, loco. Cómete esto. Creo que he de eliminar los nodos de energía, estos. Boom. La habilidad que me he puesto me da más daño de ataque. A mí y a mi equipo. Como mola, tío. Mandarlos al aire y empezarlos a disparar ahí. Esto, esto es lo que he de hacer. Destruirlo. Sí, los he de destruir. Veo que tienen una barra de vida. He de destruir todos estos nodos. De energía. ¿Quién me ha dado? Esto es el parry. ¡Pum! Ahí, ahí. Esta vez sí que lo he visto. Y como veis, los dejo aturdidísimos durante un rato. Ojo que por aquí hay algún pesado dándome. ¡Guau! ¡Qué reventada me ha pegado este moñas, eh! ¡Ah! Lo he vuelto pequeño. Fijaos que es enano. Es porque debo llevar algo de equipo que provoco el estado alterado de volver enanos a los enemigos. ¡Qué bueno! Mola porque hay estados alterados en este juego. Hay congelación también, por ejemplo, y cosas del rollo. ¡Ay! ¡Me he equivocado de botón! He apretado el L2 para hacer el parry, tío. Todo el rato me equivoco de botón. Y le doy al L2. Lo tendré equivocado de algún otro juego. Que debe ser con el L2 o algo así. Me hago la picha un lío. Espera, que tenemos aquí... ¡Uf! No, aquí no. ¡Tío! ¡Dale al otro moñas! ¿Qué haces? Porque está obsesionado con darle al nodo, eh. Y se acabó. Nice. Vale, chicos. Vamos otra vez a por ello. Está costando muchísimo. Debe ser la última fase esta. Porque me está costando un huevazo. Es chunguísimo, tío. Eso es una puta locura. Toma, cómete eso, cabrón. Vamos a meternos el especial este. Que me vuelvo un maquinote de matar. Pero ojo, no vayamos a saco tampoco. Porque si me he pegado una hostia, estoy fritísimo. Fritísimo. ¿Dónde están los enemigos? No ataques a esto aún. Primero asegúrate. Vamos a asegurarnos de acabar con los enemigos, tíos. Porque si intento atacar a esto, los enemigos me joden que no veas. Que un solo golpe de un moñas de estos ya te revienta. Te hace un daño que flipas. Ahí no me han dado de milagro. Ojo, ojo. Uf, como ven con eso, loco. Ahora, ahora, ahora está despejado esto. Vamos a intentar acabar con estos tubitos de aquí. Ojo, 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 ojo. Ojo, loco. Ojo que ya vienen charlis otra vez. Lo he como envenenado, creo, con mis rayos gamma. Debo tener algo que aplique algún estado alterado especial o algo así. Vamos a venir aquí, que ahora no están los enemigos. Y a la que vengan me intentaré pirar. Ojo. Venga, venga. Tío, no ataca a los pequeñitos. Ojo que hay como veneno por aquí. Vamos a acabar. Oh, aquí hay curación. Bien, bien, bien. Ojo con estos. Oh, oh, ojo. Que vienen dos de estos gordos. Son la puta locura esos bichillos. Los azules esos. Te tiran como ataques a distancia congeladores que te revientan. Me está viniendo todo el puto ejército detrás, macho. Los veo. Ojo con esa. Ojo que me están haciendo un ataque. Me sale una exclamación roja. Eso significa que me están haciendo un ataque tocheto. Tengo a mis compañeros muertos aquí. Hemos de revivirlos. Corre, tío. Revivir. Revivir, joder. Venga. Venga, coño. Oh, menos mal. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Venga, que aún quedan. Ojo. Vamos a irnos. Vamos a acabar con el AD ahí. Guau, es que encima ahora hay de estos. Hemos de revivir aquí. Aguanta, venga. Aguanta, Guau. Que os necesito a todos. Que si no me van a pegar un focusito de la leche. Ojo. Que me han lanzado una granada, creo. No, me han caneado. He intentado hacer el parry. No. Y ahora me he hecho un ataque rojo que no le puedo hacer parry. Siempre que intento hacer los parrys, muero, tío. No sé para qué me esfuerzo. Bueno, solo he muerto una vez. Me quedan dos vidas todavía. Si alguien me resucita, claro. Mira, acaba de morir la Miss Marvel. Que alguien me cure, coño. Venir aquí, joder. Va. No, es que son capaces de dejarme colgados. Venga, Guau. No sería la primera vez que me pasa. Grande, Guau. Grande. Tengo el Hulkbuster. Tengo el Hulkbuster. Oh. Oh. Oh, estás frito, loco. Hulkbuster. Venga. ¡Eh, se ha bugueado! ¿Por qué no me la ha puesto? Se ha bugueado. No me la ha puesto en un bugazo. No, tío. Si ya casi lo tengo. Joder, encima me han puesto veneno por aquí ahora. Una granada de veneno otra vez. ¡Uah! La loco. Oh. 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 Curación, por favor. Es que es un desfase esto. Son enemigos de un nivel altísimo. ¡Guau, que me revientan! ¿Qué mierda de ataques que hacen, hijos de puta? Venga, queda ese de ahí, ese de ahí, aunque da... Ese de ahí, aunque da... ¡Ojo! ¡Ojo! Venga, estos nodos han de morir. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Lo he conseguido! ¡Oh! ¡Qué disfase, tío! Es que era rollo. Es imposible acabar con estos enemigos. Es imposible. No paran de salir como setas. Encima, los de la inteligencia artificial no atacan a los barriles estos que hay que romper, ¿sabes? Menos mal, qué jodido. ¡Oh, Dios mío! En fin. Pues nada, chicos. Hasta aquí la misión. A ver si veis cómo son las misiones largas. Así veis un poco de Iron Man. Así veis el nivel de dificultad. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya os traeré más vídeos con otros personajes. Con Viuda Negra, seguramente. Será el siguiente. Y qué más. Nada. Ya os traeré un review de la beta cuando pueda. Así que nada. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Besitos a todos. Y nos vemos la próxima. ¡Hala! ¡Hasta luego!